En mi aldea una madrugada me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía y nunca podía encontrar La seguí aquella mañana y pude al fin comprobar Que a la vera del arroyo solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Desde entonces yo la seguía distante de imaginar Que la vida la llevaría muy lejos de aquel lugar Y aunque solo y triste me encuentre Yo siempre recordaré Que a la vera del arroyo solía cantar Fue su voz quien me enseñó a soñar Fue su voz ya no me puedo olvidar Es su voz la que yo quiero escuchar Con su voz ya solo puedo soñar Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir Un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo sentir Fue su voz la que me hizo sentir Un amor que no me hizo sentir Fue su voz la que me hizo sentir